... Diplomático venezolano con amplia experiencia en relaciones exteriores. Ex-ambajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Participó activamente en el proceso de diálogo y proceso de paz en Colombia. Bienvenidos, esto es Encendidos y hoy nos acompaña el embajador Roy Chabertón Matos. Bienvenido, gracias, muy buenos días. Embajador, bienvenido a Ana Rosa, bienvenida a Venezuela. Bueno, qué hablar del éxito de ayer, de la importancia del 19 de abril, de la importancia del 19 de abril para Venezuela como un grito de libertad y esa inmensa concentración allí en la avenida Bolívar. ¿Qué nos dice? Lo primero es un horror. Ayer entrevistaron a dos diputados de la oposición y ambos confundieron el 19 de abril con el 5 de julio. O sea que son un par de ignorantes, una dama y un caballero. Pero nosotros sí sabemos que es el 19 de abril como sí sabemos lo que es el 5 de julio. Pero el 19 de abril fue el primer dedazo que le dimos al imperio, aparte de lo que pudo por su lado haber hecho José Leonardo Chirinos y Huacaipuro. Pero es una fecha que coincide con una etapa de euforia que estamos viviendo por la reanimación política del chavismo a fuerza de resistencia y de éxito y también por el proceso de recuperación económica que poquito a poco vamos adelantando. Para el chavismo tenía significados importantes. Primero la demostración de fuerza que evidentemente se hizo en la avenida Bolívar de un país alegre, entusiasta, defendiéndose de todo lo que contra Venezuela se ha hecho en los últimos tiempos. Pero además el significado que fue una fecha como esa, donde en Valencia Chávez asume el reto y la condición de ser candidato presidencial. ¿Qué significado le ve a usted? Que vamos con la historia, pero en una etapa de recuperación, bueno, que eso han sido estos 18 años de chavismo, de socialismo, de democracia participativa, de batalla por la justicia social. Estamos llenos de simbolismo, pero esos simbolismos se reflejan en el alma. Pero lo de ayer fue especialmente, la única queja que he recibido de nuestra demostración de fuerza de ayer son mis pies. Y mi piel. Y mi piel, porque estoy, no, es que había un sol inclemente. Ayer me preguntaron si yo he ido a la playa. Bueno, a mí me acaban de preguntar los compañeros aquí. Mi pronunciado es permanente, yo no tengo ese problema. No, pero es que además de lo felices, que pueden ser nuestros comentarios, está también el pueblo chavista que salió digno a la calle en una forma maravillosa, una marea. Nosotros estábamos acostumbrados al término marea roja. Y ayer volvió la marea roja a las calles de Caracas. Fue marea roja. Fue marea roja. Y esa marea va a cubrir por los medios pacíficos y democráticos a otros. De los medios pacíficos. De los medios pacíficos a los hechos violentos. De los medios pacíficos a la respuesta contundente a un tipo de acciones. Entonces, Tulio Hernández, ayer en unos tuits, él es un sociólogo que trabaja en el diario El Nacional. Ex izquierdista. Ex izquierdista, un intelectual bien preparado. Sí. Se la jugó diciendo que había que ir a la calle, que había que disparar, que había que tirar matero. Y entonces... Ahí tenemos los tuits en pantalla. Están los tuits en pantalla que ustedes los pueden ver. Y hay que hacer acotación, que él los borró. Sí. Pero bueno, como en el Internet se pueden hacer esas capturas de pantalla, ahí tenemos nosotros para recordar los tuits. ¿Y qué arroja esto? Un guardia nacional muerto en San Antonio de los Altos. Una señora en la... Ajá, sí. Sí, ya... Sí, podemos lanzar el video de este, del caso de la señora de la Candelaria, que es cuando le lanzan el botellazo, la botella, desde un apartamento que ya fue en distrito. Facilísimo de localizar el apartamento. Exactamente. Ella ni siquiera iba para la marca, sino para su trabajo. Un joven para robarle una moto en... San Bernardino. En San Bernardino, en Táchira, una señora que pasaba y le disparaban a los motorizados de un apartamento contra el chavismo y matan a la señora. Por cierto, una interrupción. En San Cristóbal mataron en alguna ocasión a una señora chilena de izquierda, una profesora de la Universidad de Los Andes. Chile ni se ocupó del caso. El gobierno ex izquierdista de Chile. Imagínate. Perdón la interrupción. Ahora, estos hechos, esta búsqueda de los muertos, que lo ha señalado el presidente en varias oportunidades y eso, es repetir los hechos de abril del 2002, es repetir esta actitud de la búsqueda de un golpe de esos que ya más suave ahora. Como ellos todo lo copian de los gringos, a lo mejor están esperando repetirlo 48 años más para ver si les funciona o no, que es lo que hicieron los gringos con Cuba, bajo la racionalidad de que si lo hemos enseñado 50 veces y 50 veces hemos fracasado, vamos a cambiar la relación con Cuba, que fue lo que hizo el decepcionante Obama, pero en el caso de Cuba hizo lo correcto. Ahora, ahorita estamos en una situación extremadamente preocupante, porque a un triunfo de una marcha chavista salen estas actitudes. Hoy nuevamente la oposición quiere salir a la calle, dicen que no se van a ir de la calle hasta que Maduro no salga, lo mismo que la vez pasada. ¿Este libreto hasta dónde nos llevará? ¿Esta actitud hasta dónde nos puede llevar? Hasta la derrota final de ellos. ¿Y de allí? ¿La derrota final es una contundencia de otra marea roja? Sí, y las marea roja se pueden expresar en las urnas de votación también, en lugar de las urnas que te conté. ¿Qué significa Venezuela para el mundo en este contexto? Depende, depende, porque como las relaciones internacionales están no matizadas, a veces determinadas y condicionadas por los intereses, para algunos significamos mucho, para otros no. Pero en este momento yo creo que para el mundo, sobre todo para los que se pongan a pensar, somos como una muralla y un espacio de la gran batalla contra el fascismo revivido. Ahora, ellos derrotando a Venezuela, ¿buscan derrotar los procesos de cambio en la región? Por supuesto, y regresar a los buenos tiempos del neoliberalismo, tipo Argentina o al actual neoliberalismo de México o de Colombia, porque hay intereses económicos en juego y poderes culturales que se han ido engrandeciendo con el tiempo, como es el de las corporaciones mediáticas, que son las nuevas formas de dictadura, la llamada dictadura mediática. Sobre esa dictadura mediática, porque aparentemente ahí venden a nivel internacional, incluso interno, a través de las redes sociales, que hay dos realidades, hay dos Venezuela. Una Venezuela que está dispuesta a luchar por la libertad, citando sus palabras, y otra que está arrodillada ante un gobierno como el gobierno revolucionario. Lamiendo botas. Lamiendo las botas del imperio. La mezuela, ¿se llaman eso? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Porque las botas tienen suelas. Tienen suelas. ¡Qué bueno! Me gusta. Yo soy aficionado, hasta por razones genéticas, a los juegos de palabras. Eso es muy, muy. Los gozos. Y el humor negro que no todo el mundo entiende. No, no todo el mundo entiende, pero se disfruta. Y bueno, para nosotros. Pero, ¿cómo responder ante la contundencia de los medios internacionales, que una y otra vez insisten en que en Venezuela hay una dictadura, estamos haciendo nosotros lo correcto en materia comunicacional? No. Nos falta mucho. Nos han metido muchos strikes. Creo que a nuestros comunicadores, a buena parte de ellos, les falta eso que, gracias, Teodoro, llamaba burdel. Hay como algo de inocencia. Y yo todavía no entiendo cómo dejamos pasar en diciembre del 2015 la derrota de Rajoy. Dimos la noticia y punto. Cuando lo que tenemos que hacer en esta materia, sobre todo cuando ocurren desgracias en otros países que no ocurren en nuestro país, nosotros debemos usar tres elementos. Información. Formación. Y propaganda. Un 30 segundos de propaganda en cadena vale mucho más que esos soporíferos paseos que a veces hacen algunos ministros por instalaciones para informar sobre los avances y los éxitos del gobierno en muchos aspectos. Así que en ese aspecto estamos mal y nos falta mucho todavía. En esa guerra de cuarta generación, como la llaman, hay una parte muy fuerte que es la cuestión de estas nuevas tecnologías. Yo creo que ahí somos un poco lentos a veces en colocar en el espacio internacional algunas cosas. Estás lento. Estás lento. Entonces, ¿cómo hacer para ese combate internacional? Y creo que al regreso de este corte, creo que deberíamos hablar algo de lo que planteó ayer el presidente, el diálogo. Usted es un hombre especialista en diálogo. Estuvo en la mesa de diálogo en Colombia con relación a la FARC y ahora está en las LLN. Sí. Es un hombre mediador en relación a esto. Y en las nuestras acá. Y en las nuestras de acá, que también es importante. El diálogo como el factor necesario para el encuentro del país, para los que creemos en el diálogo y creemos en la paz, para combatir a los radicales y algunos sectores de la oposición que no quieren nada de diálogo, sino sangre, sangre y tirar los materos por la ventana. Ya regresamos con Encendido y Roy Charlton Marcos. Encendido y Roy Charlton Marcos Encendido y Roy Charlton Marcos Continúa Encendido y Roy Charlton Marcos El diálogo, el diálogo, la paz. Bueno, yo creo que más contundencia no ha podido tener el presidente. Si le tiran con todo y él sigue creyendo en el diálogo. Hay que seguir creyendo en el diálogo, Roy. ¿Cómo lo ve? Mientras uno sea estadista, sí. Porque son los enanos los que no son amigos del diálogo. Y el presidente mide más de 1,90. Entonces le corresponde su parte gigantesca de Estado. Pero como batallador social y como hombre con una gran experiencia internacional sabe lo valioso que es un diálogo. Y conoce por referencia de guerras y de violencia. De guerras convencionales, pero también de guerras irregulares como es el caso de Colombia donde estamos. No solamente tratando de ser útiles, donde hemos sido extremadamente útiles a pesar de la ingratitud o malagradecimiento, como decía mi abuelita, de los santanderistas de Colombia. ¿Se puede considerar que esos enemigos del diálogo son eunucos políticos? Entonces, en el juego de las palabras. No son necesariamente eunucos. Son perversos. A veces los eunucos tienen algunas limitaciones. Estos parece que no tuvieran limitaciones. Están como invadidos por el diablo. A veces me provoca sacar una cruz y hacerle así a ver si... Sí, desaparecen. Se evaporan. No solamente le provoca a usted, pero yo también quiero su apreciación para el pueblo chavista que está cansado de ir a un diálogo, ir por la vía pacífica y encontrarse con estos señores que llaman a la calle, que tienen atentados violentos. ¿Qué le podemos decir a ellos? Que sigan resistiendo porque la vía pacífica nos da una inmensa autoridad moral, nos da público, nos da espacio y nos ofrece victoria, aunque sean más costosas. Entonces, hay una... Y pasando del diálogo, vernos algo que usted conoce, ese animal que se llama la OEA. Y cuando digo animal, lo digo calificándolo con las últimas actitudes que no son realmente de humana. Ellos actúan buscando una guerra. Una guerra para Venezuela. Una guerra con amenazas de la OTAN, que son sumamente preocupantes, y la amenaza gringa. Usted bien conoce la situación de Colombia con las bases militares, Aruba, Bonaire, y la cuestión de la OTAN. ¿Cómo mira usted eso, el peligro de esto? Sí, no, eso es un peligro real. Para usar el lenguaje de los gringos, es una amenaza, ¿cómo es que dicen? Una amenaza inusual. Inusual y extraordinaria. Es extraordinaria, no es inusual, porque se han pasado toda la vida bombardeando, invadiendo, destrozando países aquí y en otras partes del mundo. Habría que preguntarse, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de que la oligarquía santanderista de Colombia tenga siete bases militares en su territorio? Bueno, algunas de ellas no muy lejos de Venezuela, pero en todo caso están cerquita de Venezuela. ¿Y cuál es la razón para que estén buscando un acuerdo con la OTAN? La OTAN son varios portaaviones. Uno de esos portaaviones se llama Puerto Rico, Aruba, Curazao. ¿Portaviones geográficos? Exactamente, Aruba, Curazao, Bonaire, San Martín, que es un lugar turístico muy agradable. ¿Quién sabe si eventualmente, depende de lo que ocurra en Francia, Dios mío, ayuda a Francia. En Guadalupe, Martinica, Montserrat y quién sabe si Guyana también. O sea, nosotros estamos cercados, pero no estamos aislados. Esto es una gran ventaja. Y además, esto no es un peladero donde se van a meter como les venga en gana a cualquier fuerza invasora. Y aparte de todo eso, nosotros creo que somos la primera potencia militar regional con una enorme capacidad de destrucción. Así que yo invito a nuestros compatriotas, pero los veo como tales, a los de Aruba, Curazao y Bonaire, que hablan español, que son como nuestros y tenemos una eterna relación de hermandad, a que reflexione lo que significaría si usan su territorio como un portaaviones. Porque si van a destruir a Venezuela, de pronto, yo estoy hablando sin conocimiento militar, pero de pronto nosotros podríamos destruir esos portaaviones. Entonces, las poblaciones de Aruba, Curazao y Bonaire deberían pensarlo más de una vez, antes que permitir que algunos locos en La Haya decidan su destino. Esa coalición perversa que hay en la región y la que se puede dar entre la OTAN y el gobierno gringo y gobiernos judíos, ¿cómo la ve usted? No quiero tocar ese tema. Una cosa son los judíos, otra cosa del Estado de Israel. Los judíos, por ejemplo, en Estados Unidos tienen una tradición de izquierda progresista que se fue... Yo recuerdo inclusive a mi madre buscando firma para enfrentar la condena a la silla eléctrica de una pareja de judíos de izquierda que fueron electrocutados en los años 50. El otro problema es el Estado de Israel, es un Estado belicista, agresivo, violador de los derechos humanos. Bueno, entonces yo prefiero verlos como israelitas. Ahora, fíjese usted, vamos a oír unos sonidos que nos van a llevar a lo que es la ubicación política de algunos factores, sobre todo en Colombia. Sobre todo en Colombia, como usted decía, que el problema mayor allí radica en la situación y la actitud de Venezuela hacia Colombia. Y vamos a oír lo que dice un expresidente como Uribe, quien señala situaciones de llamar a hechos de violencia en el país, su injerencia. O sea, aquí se saben los vínculos de Uribe con el paramilitarismo, pero ya es una cuestión tan evidente. Oigamos este sonido. El pueblo de Venezuela ha dado un gran ejemplo de valor civil. Solo, con una gran ausencia de la comunidad internacional que apenas empieza a despertar, el pueblo de Venezuela ha dado esta batalla heroica contra la dictadura. Nuestro compromiso es acompañar al pueblo de Venezuela hasta que brille el sol de la democracia. Hasta que esté libre el último de los presos políticos. Hoy por Venezuela, mañana por nosotros. No es casual que más de 4 mil personas de la FARC estén armadas en Venezuela, atentando contra los venezolanos, soportando la dictadura y desde allá llevando el narcotráfico que deshonra a Colombia. Al ejército de Venezuela, a las Fuerzas Armadas de Venezuela, por favor, no sigan disparando contra el pueblo. Desoigan el mandato de la dictadura. Ustedes lo que tienen que hacer es poner los fusiles al servicio de los valores democráticos. Nunca en contra del pueblo que es hoy víctima de esa oprobiosa dictadura. Ojalá Venezuela rápidamente supere esta tragedia y en Colombia la evitemos, porque ahí nos lleva a Santos por el mismo camino. 4 mil guerrilleros de la FARC. Ahora somos responsables del problema del narcotráfico en Colombia. Imagínese usted. Y el desconocimiento del presidente. Y que los organismos internacionales actúan. Y el llamado a las fuerzas militares venezolanas. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo primero que veo es una especie de deslifroidiano, esa invocación al sol, porque me recuerda el himno fachista español que significó la muerte de cerca de un millón de españoles en la guerra civil. El himno se llama cara al sol. Y este señor es un fachista. Pero además me recuerda algo, el santanderista Uribe. La verdad es que yo prefiero a Samper, que aparte de ser un hombre inteligente, está comprometido por la paz y el diálogo en Venezuela. Ese es el tipo de colombiano que nosotros apreciamos como vecino y como hermano. Pero el caso de Uribe me recuerda, aún sin Uribe, hace muchos años, aproximadamente 20 años, yo regresé al país y me incorporé a una comisión presidencial de asuntos fronterizos, en tiempos de Carlos Andrés Pérez. Puedo dar la listita, si me acuerdo. Es relativamente... No, no, no es breve, no es pequeña. Este, de temas que teníamos que tocar en nuestras relaciones, que afectaban nuestra relación con Colombia. Abigeato, robo de vehículos, terrorismo, secuestro, AMPA común, destrucción ecológica, y para colmo de todo eso, donde se me han olvidado algunas, militares santanderistas del sector santanderista de la oligarquía colombiana, que tenía proyectos de... Pero hay que resaltar la... El llamado de Uribe, dice, hay una frase bien contundente, dice que apenas ahora, tímidamente, la comunidad internacional está respondiendo. Pero si no hemos visto otra cosa que un acecho constante de una comunidad internacional, de un imperio que coordina, intentando en todos los espacios internacionales, de agredir y de entrar en la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de Venezuela. ¿Qué opinión le merece? Como decían en tiempos del general Gómez, tiene razón, pero va a presa. En esto tenemos 18 años, es un diseño progresivo, y apoyado sobre la guerra mediática, y que comenzaron llamándonos régimen autoritario, pero esa fue la preparación para llamarnos dictadura, dictadura, que es la preparación en la cual estamos ahora. Y la muerte de Chávez ha servido para entonces enfilar todas las baterías sobre Maduro. Pero sigamos invocando la palabra clave en todo esto. Esa es la clave, como dirían otros en otro programa que no nos viene del caso. La clave es la resistencia. Tenemos capacidad para resistir. Somos un país fuerte. Somos no aventureros, sino aventurados. Y ahí además somos los agredidos. Y además tenemos una causa, porque imagínense un soldado gringo, ¿qué causa puede tener en relación con Venezuela? Entonces la ferocidad muchas veces está determinada por el amor, o por la antipatía, o por el desconocimiento de una causa. Y yo digo, no les va a ser fácil. Yo no estoy hablando en términos triunfalistas, ilusos, ni mucho menos. Pero cualquier agresión a Venezuela le va a ser muy costosa. Fíjense ustedes, no es cualquier vecino Colombia. No es cualquier vecino, porque son siete bases militares, buscando relaciones con la OTAN, todo esto. Y es un vecino, que hay que decirlo, porque es extremadamente peligroso con esa influencia gringa y sus fuerzas militares. Hay un tweet del presidente Santos, que lo tenemos, y lo vamos a poner ahorita en pantalla, que refleja una enorme preocupación. Yo aquí no lo puedo leer, pero aquí está. Solicité a la canciller que pida hoy al secretario general de la ONU poner su atención en la preocupante militarización de la sociedad venezolana. O sea, esto es a raíz de la aparición del acto de la milicia, en el aniversario de la milicia, que el presidente dijo que iban a incorporar 500 mil venezolanos más a la milicia, eso ya que nos estábamos armando el pueblo para esto. La militarización en un país donde no hemos jugado por la paz. ¿Qué le parece? Bueno, aparte de que son unos malagradecidos, pero eso es el espíritu santandereano. La ingratitud, la traición, la mentira. Bolívar fue muy bueno con él, para decirlo en verdad. El castigo fue un exilio. Un hombre responsable de muchas muertes y de muchos crímenes, y de una cultura leguleya que se ha prolongado a lo largo del tiempo y sigue prevaleciendo dentro del sector militarista de la oligarquía colombiana que tiene diseños sobre Venezuela. Entonces, a ese sector tenemos que enfrentarlo. Tenemos la capacidad de hacerlo, y lo que le pasa al presidente Santos es que le impresionó, no estaba en los planes, no contaba con nuestra astucia, porque aparte de todo el equipamiento que tenemos, que es de lo mejor que puede existir en materia militar, tenemos a una multitud dispuesta al combate. En un caso de una invasión de Venezuela, será una guerra del pueblo. Tendrán que hacerlo casa por calle. No van a ser la guerra en los Médanos de Coro, donde somos visibles. Visible y con fortaleza. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso me gustaría que nos pronunciáramos acerca de un comunicado que saca Estados Unidos, y que además se relaciona con un comunicado que días antes había sacado unos 11 países. Los Judas. Los Judas. Vamos a hablar sobre ellos. Ya regresamos. Sí, qué bueno, me vas a llevar. Continúa. Encendidos. Ya estamos de regreso en Encendidos. Estamos, dejamos al aire esa pregunta sobre la actitud de estos países que usted acaba de calificar como Judas. Pero llama la atención, y quiero por favor su pronunciamiento acerca, no solamente de la legalidad, sino la legitimidad que tienen ellos para expresarse sobre Venezuela en los términos que lo hacen. Sí, bueno, estaba pensando en los colombianos, ellos están más cerca de la legalidad en su búsqueda leguleya de razones para traicionar a la manera santanderista. Es un problema genético ahí. Es una cultura, pero esa no es Colombia. Hay una Colombia bolivariana de cuya sensibilidad, yo fui testigo a lo largo de todos los muchos años que tengo tratando de Colombia. Pero yo debo exonerar de ese grupo a uno que no es Judas, que son los gringos. Los gringos no son Judas. Ellos son coherentes, ellos son coherentes. Ellos son absolutamente coherentes. Así es. Pero Judas, México, Judas, Chile. Chile estuvo metido en el golpe del 2 de... del 11 de abril. Sí. A fondo. Inclusive fue la primera cancillería que apoyó el golpe criticando al prediciente Chávez. Y luego desaparecieron el documento. Lo desaparecieron. Pero ellos se pronunciaron el 11 de abril, mientras que los gringos y los españoles se pronunciaron el 12. Y hay toda una historia de intervencionismo chileno en la política venezolana que ha tenido respuesta nuestra exageradamente moderada, porque hemos sido buenos diplomáticos, cuidadosos y sobre todo cuidadosos de la hermandad. Pero la principal fuente de ataques y de agresiones a Venezuela no es de la derecha chilena que sí la hemos tenido, de la derecha pinochista, sino de esa izquierda cansada de tanto sufrimiento y que al regresar a Chile, con el regreso a la normalidad, entre comillas, bajo una constitución pinochetista, se encuentre que son bienvenidos en el mundo neoliberal, de prosperidad, de dinero y de respetabilidad internacional, que los lleva a ser respetables incluso en ambientes como la OEA. Traicionan a Neruda, a Víctor Jara. Traicionan el canto a Bolívar. Exactamente. Traicionan... Yo me eduqué de muchachos. En una cultura, ahí sí había éxito de comunicación en la guerra mediática. Aquí llegaban todas las canciones de protestas, que eran una enseñanza para nosotros los jovencitos de la época. Llegaban de Chile, de Argentina. Te recuerdo, Amanda, a la calle mojada, ibas al encuentro con él. ¿Qué culpa tiene el tomate? Sí, señor. Está metido en la lata. Exactamente. Cuando la tortilla de vuelta, que los pobres coman pan. Y, por supuesto, lo de Quilapayunque quedó estancado cuando el golpe de Pinochet en Francia, pero nos dieron la canción esta de El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido, etcétera, etcétera. Ese es un Chile que yo añoro. Un Chile que luchaba por la justicia social. Un Chile del socialismo cristiano. Y qué vergüenza para esa vieja izquierda chilena que nos están aplicando a nosotros el mismo libreto que le aplicaron a Allende y ni un solo síntoma o señal de solidaridad con nuestro país. Eso es miserable. ¿Y Almagro? Almagro, bueno, es hijo de su mamá, por supuesto. Su configuración facial se parece a la del diablo. Yo creo en el diablo. Y, bueno, fue traído a Venezuela por un santo laico como es Mujica. Y en su inocencia nos lo vendió, lo apoyamos a pesar de que teníamos resistencia. Pero ese es un típico cipayo. Es un hombre malo. Perdóname que hable en estos términos tan simples y tan poco intelectuales, pero es un hombre... No, y tampoco cristiano. Usted es que es tan cristiano. Bueno, pero como cristiano reconozco... ¿Reconoce la existencia del diablo? Exactamente. Exacto, por favor. Yo creo en el diablo, a pesar de que escuché ayer en algún lado... La doctrina social de la iglesia, pues, nos invita a eso. Exactamente. El cristianismo es subversivo. Así es. Yo soy socialista cristiano. Y no siento ninguna contradicción. No te metas con nuestros invitados. Soy simpatizante de los ateos, porque los ateos no se meten con nadie. Ni andan predicando su falta de fe. Gracias a Dios no se meten con nadie. Gracias a Dios. No, hay ateos que dicen, como los españoles, yo soy ateo gracias a Dios. Sí. Hay otros que dicen, yo sí creo en Dios, lo que pasa es que no estoy de acuerdo con él. Sí. Podría ser ella también. Yo prefiero a Dios femenino. Usted lo conoció allí. Usted compartió en ese vientre, en ese mundo. Y pudo haber pensado que llegara a tanto extremo, su maldad. Porque no es más que una actitud maligna. Y espero, yo me sumo a esa pregunta. No solamente es la maldad, porque es un término que podemos usar, pero usted con su experiencia como diplomático. El 3 de abril hubo un golpe institucional en la OEA. Pero por supuesto, hicieron una sesión pirata, aprovechando que el presidente del Consejo Permanente estaba en el segundo piso. Entonces se escurrieron unos cuantos pillos. Incluso una señora que yo diría que espero, que ojalá, que no mal corra, sino que bien corra. La señora canciller argentina. Exactamente. Ahora, pero no, no, no me sorprende para nada. Volvamos a decir, yo tengo obsesión con Santander porque está presente en todo este rollo. Santander fusiló a todo el Estado Mayor derrotado del Ejército Español, mientras Bolívar hacía unas negociaciones diplomáticas para intercambio de prisioneros, etcétera, etcétera. Lo fusiló a todito porque le dio la gana. Y además fusiló a Leonardo Infante. Leonardo Infante es un coronel venezolano que ocurre que descubrió, según entiendo, me pueden desmentir, encontró a Santander escondido debajo del puente de Boyacá, mientras los demás se caían a plomo con los españoles y lo obligó a salir. Además, el traidor era cobarde. Todo eso, y pichirre además. Prestaba dinero, tenía una listica de la gente que le prestaba y de la gente a quien prestaba y a la gente a quien no pagaba. Pero cuando él regresó de Londres, del exilio, a quien lo envió el libertador, hizo fusilar a Leonardo Infante. Fue de sus primeras historias. Y yo hablo de este tema de manera obsesiva, porque siento que ese espíritu está presente todos los días en las decisiones que se toman en el alto mando del sector santanderista de la oligarquía colombiana. Oligarquía que no es la de Laureano Gómez. Ajá. Es que yo tengo unos tesoros rapiditos. En nuestro país somos un poco flojos. Los colombianos son más prolijos y son más estudiosos académicos que nosotros. Entonces, en un país donde no se escribe contra Santander, en Colombia se escribe cada rato. Hay uno acá. Mostrármelo. Que es la Colombia bolivariana que escribe. Laureano Gómez, un expresidente de Colombia, conservador de los años 50, muy polémico, pero en todo caso, bolivariano y antisantanderista. Aquí está uno de los grandes filósofos colombianos del siglo XX, Fernando González. Laureano Gómez escribió un artículo, otro libro sobre esto. Y aquí tenemos lo que yo conozco como el único trabajo en Venezuela de un académico venezolano. Bolívar y Santander del señor José Senros. Eso nos puede ayudar a encontrar muchas cosas y a explicarnos cómo, a pesar de que hemos sido decisivos en el avance de Colombia hacia la paz, la oligarquía colombiana santanderista nos traiciona, nos mete puñalada por la espalda y nos enfrenta en los organismos internacionales. Hablando sobre los organismos internacionales, porque yo no puedo permitirme que usted esté aquí y no hablemos sobre el tema de la OEA. ¿Venezuela debe seguir en la OEA? ¿Es útil la presencia de Venezuela en la OEA? Yo creo que no nos deberíamos plantear tanto eso. Se ha planteado mucho. Creo que podemos vivir sin la OEA, pero yo no quisiera perderme... El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a conversar sobre eso. Claro, no, porque él es un hombre de diálogo. Pero nosotros somos los únicos que hablamos de diálogo. O hasta el imperio, aunque sí hipócritamente, llama al diálogo. Pero yo prefiero estar dentro de la OEA, porque ese es un foro donde podemos hacer mucho ruido y donde podemos enfrentar a los judas, como México. México es el país más violento de América Latina. Más recientemente peligrosísimo para los periodistas. De los judas, México, Uruguay. ¿Cómo mirar eso ahora en este documento de los once, sobre todo... Increíble, sobre todo lo de Uruguay. Sí. Digamos, en términos académicos, Uruguay sería candidato a judas, porque ya los otros están completamente consagrados. Argentina. Esas cosas que me vienen a la cabeza. Por ejemplo, México y Argentina tienen al frente a los dos presidentes más incultos del continente. Y tenemos que tratar con esa gente. Macri es un empresario que solamente conoce empleados, no muy amigo de los libros. Vamos a colocar ese tuit, ¿no? Y Peña Nieto no es famoso por leer libritos. En México, que es el primer poder cultural del continente. Para que veamos, los países... Vamos a informar a Venezuela, los países... Que lo sepan, con nombre y apellido. Sí. Pero todos son hermanos, son sus gobiernos. Comunicado conjunto del 17 de abril del 2017. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay. ¿Qué le parece? ¿Dudas? Provo que decirle, no me judas. No me judas tanto. Para terminar la frase. No me judas tanto. Pero veamos algo, para volver a lo que señalábamos. Imagínense dónde se lee este documento. Desde la Cancillería colombiana, todo dirigido. Recordarle a Venezuela, e insistimos en esto, las bases militares, todo esto. Pero además, lo que ha sido como presionado por Uribe, que parece que manda más que santo en Colombia, cuando dice que es muy fugaz lo que ha sido la respuesta internacional. Muy tímida. Muy tímida. Pero ahí vamos a ver lo que dice Samuel Morcada ayer, nuestro embajador. Ese es uno de mis favoritos. Ese es uno de sus favoritos. Oigamos al favorito de Roy Charlton. Aquí, en este país, quiero decir, la incitación a la violencia cuando ponen a la seguridad nacional es un delito. Entonces, cuando el señor Almagro incita a la violencia en Venezuela, porque no se incita a la violencia con una pistola matando a un señor en una moto, como ya dijimos, sino se incita a la violencia cuando usted llama a un golpe de Estado, se incita al odio cuando usted dice que es una dictadura y que las Fuerzas Armadas tienen que desconocer al presidente dictador, etc. Él es un agente de la violencia. El agente de la violencia lo hace el discurso del odio. Y por favor, vea la legislación norteamericana y vea que no es un invento venezolano. Por favor, le ruego que lo cheque. Schenk versus the United States. Esa es la ley vigente de Estados Unidos. A todos aquellos que dicen que la libertad de este país es infinita y no tiene restricción. Bueno, ahí está esa expresión. Ahí está su favorito. Volviendo a señalarle allá en la OEA, donde ayer, por cierto, salieron tranquiliados otra vez. No lograron nuevamente lo que están poniendo ellos en práctica. La bendita carta. Esa carta, como la cantaba Gualberto, esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Pero este puño y letra de muchos traidores, de mucho Santander y de mucho odio. La carta. ¿Para qué sirve esa carta? Se me ocurren algunas ideas, pero en este horario no podría hacerlo. Pero puede decirla en sí. Bueno, pero una cosa... HDP, por ejemplo. Una cosa es la utilidad y otra la pertinencia. Sí, no, así es pertinente porque ellos están empeñados en una remetida final contra la democracia venezolana. Recuerden que es peligrosísimo el ejemplo de democracia con justicia social. Y además Bolívar. Bolívar era un personaje detestado por los poderes de aquella época y a lo largo de muchos años, inclusive idealizado en bronce por las pseudo-oligarquías venezolanas. Las nuestras son pseudo-oligarquías, las de Colombia son oligarquías auténticas. Ahora, usted hablaba ahorita de Bolívar, el despreciado, el de la camisa prestada. ¿Qué más cristiano que eso? Sí. El hombre más rico de Venezuela, morir con cabeza, camisa prestada. Sí. Para sentirnos orgullosos. Cuando yo estuve en Santa Marta. Como cristiano. Estando en Santa Marta, llegué y alguien explicaba los hechos históricos. Y luego alguien me dijo, mira, en aquella casa fue donde colocaron a los que acompañaban a Bolívar. Y para acá vino los sectores que lo arroparon, de la misma oligarquía colombiana, los que terminaron ahí rodeándolo. Y aquella especulación de lo que le colocaron aquí, que pudo haber producido su muerte y todo eso. Pero hubo un desprecio con los venezolanos, que estaban allí, como ha existido mucho, los que acompañaron a Bolívar hasta el final. ¿Qué le parece eso? Nos desprecian, pero los acogemos. Porque en su propio país no los acogemos. A los colombianos, a los colombianos buenos. Los colombianos, posiblemente bolivarianos. Y en el caso de Bolívar, es que estoy recordando, después de la victoria de Chávez, la última recepción que hizo mi querido presidente, un pseudo oligarca venezolano que estaba por allí, un empresario, refiriéndose a Chávez. Dijo, hay que rodearlo, hay que rodearlo. Imagínate. No pudieron rodearlos, estaba cubierto de espinas. Y cada vez que un oligarca se acercaba, quedaba pinchado. Y esa es parte de la historia contemporánea de Venezuela. 19 años de resistencia, 18 años de resistencia. ¿Quiere rodearnos ahora? No creo, porque ellos están creyendo que... Bueno, ya saben que no somos rodeables, en primer lugar. Y en segundo lugar, se cansaron de los esfuerzos por rodearnos. Hace tiempo se cansaron de eso, por eso se metieron en los golpes desde el principio. En una frase, ¿quién es para usted al magro? Un hombrecillo miserable. ¿El presidente Trump? Una incógnita de cuanto de peor pueda ser. ¿Qué para usted es la diplomacia? Bueno, es que me provoca referirme a los ingleses. Una vez un inglés dijo, un diplomático es un hombre decente lanzado al exterior para mentir en favor de su país. Y otra definición es un... que no es diplomacia, es la profesión. Un diplomático es aquel que le menta a la madre a otro, y ese otro se ve obligado a darle las gracias. Con esa sutileza. Pero somos guerreros también. Sí, claro. No peleones, esa es la diferencia. Los diplomáticos somos guerreros, no somos peleones. Y por guerreros estamos ganando. Y son hasta críticos de arte. Yo recuerdo una vez un discurso suyo que al final hasta le definió los cuadros a un embajador. Era un pintor pirata. Sí. Y yo no resistí la tentación porque eso no encuadraba dentro del discurso. Donde, por cierto, al día siguiente votaron al embajador de Panamá. Además, se comprobó gracias a ese incidente que los panameños hablan mejor español que nosotros. Porque, ¿qué hacemos nosotros con alguien a quien vamos a decir, está despedido, está votado, está afuera? Lo decimos de manera ruda. En cambio, los panameños lo declararon insubsistente. Es decir, le quitaron la subsistencia. El tipo ganaba 18 mil dólares mensuales, varias veces más de lo que gana un embajador. Y lo dejaron, bueno, sin sueldo. Pero como él es un servidor de los gringos, tiene ingresos extras. Pero, ¿qué palabra tan bonita? No podrá subsistir. ¿Qué es la soberanía? Uy, Dios mío, en la medida del ejercicio, la mejor defensa que pueda tener un país. Pero es una conexión entre mente y acción. ¿Quién fue para usted o quién es Hugo Chávez? Libertador del siglo XXI. Tan simple como eso. El personaje que nos alborotó. A mí me regaló una segunda juventud. Porque yo pensaba retirarme como un diplomático más o menos bueno profesionalmente. Una persona más o menos honrada, pero con todos mis sueños de justicia social, frustrado o limitado. Eso era para el retiro. Y de pronto me encuentro con esta vorágine que me regaló una segunda juventud. O sea, también es una persona a quien yo le debo agradecer mucho. En ese mismo orden de ideas, ¿qué es la esperanza? La base para el futuro. O el futuro que nos espera. ¿Y la paz? La tranquilidad con el progreso, con el desarrollo, con la justicia. Sin justicia no hay paz. La paz es la consecuencia de todo lo bueno cuanto podamos hacer. Como ciudadanos de un país libre, con justicia social y con democracia. Y bueno, para terminar el programa, es una frase muy cristiana. Podéis ir en paz, hermano. Como lo decimos en la... Democracia a Dios. Palabra de Dios y te alabamos, Señor. Y que permanezca la paz en Venezuela. Nosotros seguimos haciendo votos por la paz, por la justicia, por el diálogo. Sí, el diálogo con nuestros hermanos enloquecidos. Y nos vemos mañana nuevamente aquí en Encendidos. Recuerden entonces que Venezuela nos tiene y que nosotros estamos aquí para ello.